A ver, ya está controlada el incendio, a ver si las unidades ya deben ser el apoyo, a dos ocho, nueve o nueve. Pero se han quedado abiertos, pues reciencito que me acabo de ir. Pero ustedes no dejen solas, son niños, son menores. Señor, señor. Señor, era que se queme todita mi casa, si no estaba yo. ¿Qué hacíamos? Los niños no pueden dejar solas, señora. Ellos recién nos pasaron de cuarto ayer, mire. ¿Qué enemigo me va a hacer eso? Con el gas, seguro, diga. No sé, señor. Lo que he hecho, adelante, bajar la llave de cuchilla. Y ahí no me corrí y he gritado para que me ayuden. Y si no, nos pelábamos toditos acá. Sus niños se murieron y yo me morí ahí, señor. Señor, lo material se recupera. Pero peor hubiese sido que los niños hubiesen sufrido consecuencias, señora, como estuviéramos ahorita. ¿Qué edad tiene el niño, señora? Señora, ¿qué edad tienen los niños? Mi hija tiene nueve, para diez ya mi bebé tiene cuatro. Ay, Katia, ¿para qué lo has dejado que prende el fósforo? ¡Avánzate! Señora, ¿ellos se quedan solos? Señora, ¿ellos se quedan solos? Sí, 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 tú me estoy yendo. Yo a vender, me voy una horita. ¿A qué te dedicas, madre? Me voy a vender yo mis chocos y a vivir sola. Pero los niños no los pueden dejar solos. Ellos son traviesos, son menores, son bebitos. Son niños traviesos, tú sabes, madre. Ay, señor. ¿O has encargado a alguien? ¿Te has puesto zoom? ¿Te has puesto zoom? ¿Te has puesto zoom? Señor, señor. Se mataban, señor. Yo no te voy a saber lo que están haciendo acá. ¿La señora también? No, 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 no. Yo hasta mi soteca he corrido con mi manguera. ¿Y qué estás haciendo? ¿No lo has visto? ¿Lo que he aprendido todos? ¿Qué te has quedado hacer? ¡Obsa, la colección! Lo bueno ya que ya salvó los niños. Colaboran ya los daños. Lo material se recupera, señora. Peor es que tus niños se hubiesen quemado que lo tuvieras ahorita. ¿Cómo estuviera ahorita? Espera, yo te mato. Yo te voy a muy desgraciado. ¿Cómo lo vas a hacer esto a las cosas? Ya, papita. Ya, 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 ya. No le grites a los niños. Señora, no le grites. ¡Ay, ya! ¡Lárgate su mierda ahí! Señora. ¿Cómo les agritar a esta criatura con los traumas? No le grites a los niños. Pero son niños. Señora. Nosotros estábamos recién de cuarto ayer. Con todas las cosas se arrojadas. Mira, ayer recién acá. No le grites a los niños. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? 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 Lo importante, como te digo, que están... Y justo hoy día he traído el gas nuevo, Baja. Y no estaba. No, no, no. Mira, la culpa es tuya por dejarlos solos. Ellos son menores. Tú no puedes dejarlos solos. No. Si vas a vender, llévalos a ellos. Puedes dejarlos solos. Y si se hubiesen quemado, dime tú. Señora. Señora, mírame. Si hubieran quemado a tus hijos, ¿qué harías? ¿Quién te duele a tus hijos? ¿Un colchón vale más que tu hijo? No. Ya, calma, calma, grito. Reciéncito. 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 Me voy a hacer... Pero ella ya es grande. ¿Qué no lo has visto en los fósforos? Pero yo me quedaba a sentarme cada rato dormido a verlo. Él ha estado jugando con las pollas. La última vez que me fui a ver a ella le encontré... ¿Y dónde has estado vos? ¿A dónde te has ido? Ahí sentado. ¿Y dónde ha prendido el fósforo? No sé de dónde ha salido el fósforo. Pero no sé de dónde ha salido el fósforo. Él lo ha tenido, señora. ¡No! La desgracia... Señora, la desgracia pasa en un ratito. ¿Sí? Ahora... Ahora... ¿Eso se recupera, señora? Sí, se recupera. Sí, se recupera. Sí, se recupera. ¿Tus datos, madre? ¿Tus datos, madre? Años viven toda la vida en otros cuartos y nunca, nunca han hecho eso. Mira, te digo, gracias a Dios que no le ha pasado nada a ellos. Mira, han vivido... ¿Pero tú sabes que es un riesgo dejarlos solos? ¿Sabes o no sabes? Años, años. Nunca desde que han nacido. Mira, viven solos ahí. Espera los fósforos. No me descuidamos. Te pregunto una cosa. Te pregunto una cosa. Si hubieras venido ahorita y hubieras encontrado a tus hijos quemados. ¿Qué hubieras dicho? Más fregados. ¿Qué pelo? Ya le encontré el prendido y está abierto. Que se llamó la señora. Fuego. Fuego. Es sintético. Se prende rápido. 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 ¿Tú estás de pena con el colchón de tus hijos? Es lo de menos. Es lo de menos. Yo prefiero mis hijos quemados. Santa.